Hola, buenas noches. Aquí nuevamente el Grupo Diferente Versión HD en el sanatorio de Agramonte. Bueno, ¿qué podemos decir de ello? Pues que realmente llevamos ocho años viniendo aquí y bueno, con las almas que creo que vamos a hablar hoy, ya nos conocen bastante, ¿no? ¿No te parece Miguel? Sí, la verdad que sí. Bueno, en concreto una, que es a lo que hemos venido precisamente a intentar contactar con esa que nos habló el año pasado, recordemos que fue la única psicofonía que conseguimos el año pasado en este, precisamente en este sanatorio, que nos dijo, he muerto. Una voz de una chica tirando a joven, yo calcularía que unos treinta y pico años como mucho. O sea, además una voz muy cariñosa. Era una voz de persona mayor. Era una voz cariñosa totalmente. ¿Verdad, José, que te parece a ti todo esto? Bueno, pues la verdad, es para por ese... Imponente. La verdad, es el sitio de los más fuertes que hay, vamos. Sí, bueno. Cuando venga aquí, donde... Tiene más sensaciones, ¿no? Bueno, quería comentar una cosa a todos los oyentes, seguidores nuestros de diferente versión. Queremos comentarles que donde nos vamos a posicionar ahora es debajo, justamente debajo de la iglesia. Creemos, creemos, que la voz que nos habló el año pasado y otra voz que nos dijo también una cosa similar. Ahora mismo. Ahora mismo, ahora unos cuatro años más o menos, nos dijo, ahora mismo venimos. Algo así nos comentó. Entonces pensamos y hemos llegado a la conclusión de que debajo de esta iglesia hay una fresquera. Es la zona más fresca del sanatorio. Pensamos que era lo que es el antiguo depósito de cadáveres. Por eso esa voz de esa chica que nos estaba diciendo en ese momento, es muerto. Sí, francamente, la verdad que aquí hay un misterio total. Sí, totalmente. Todo lo que es el sanatorio, ¿no? Porque realmente para nosotros venir aquí es un lujo. Sí, totalmente. Y tanto como está pasando con el tema del COVID y demás, que realmente pensamos que poco a poco nos van a ir quitando las libertades, ¿no? Y bueno, avisaros también de que tengáis cuidado con este tema porque realmente es un virus modificado genéticamente. Eso está muy claro y nos están engañando como a tontos a todos. Y ya cambiando de tema, pues bueno, sanatorio. El sanatorio para nosotros es fundamental. Lugar fetiche de Aragón. Fundamental. Con Perchite y alguna parte más de Perchite y Villanueva de Jalón también. Villanueva de Jalón que también estuvimos hace poquito, que tenemos que subir los vídeos. Y realmente ahí las pasemos canutas. Hay que decirlo así, francamente. Nosotros el grupo somos como somos y decimos las cosas muy claras. Lo pasemos bastante mal. Y no os perdáis ese vídeo. Y sobre todo, hoy nuestro trabajo que va a ser muy importante. Importante, sí. No sabemos lo que va a pasar porque cada viaje no lo sabemos. Cada año es una novedad, cada año nos pasa alguna cosa o no puede pasar nada. Pues sí. ¿Quién sabe? Bueno, ahora lo que estábamos comentando antes. Entonces, hoy va a estar basado las 24 preguntas que tenemos en el dosier escritas. Más del 70% está basada en preguntar a esta persona que nos dijo, he muerto. Pues un poco la vida de ella, qué año es el que está en ese momento ella. Porque pensemos una cosa, las fechas de donde está ella no son las fechas nuestras. Porque donde está ella ni existe el tiempo ni el espacio. ¿Entiendes? Entonces, para ella, ella es como un continuo vivir el mismo momento. No ha pasado nada. Entonces, vamos a intentar contactar con ella a través de esa cantidad de preguntas importantes. Pero bueno, antes de que empecemos con esa segunda parte, vamos a hacer en esta primera parte, que estamos ahora en este momento, vamos a intentar hacer un barrido con el campo electromagnético. Nuestro compañero José lo va a hacer, lo tiene ya preparado aquí, aquí el compañero José Luis con la cámara térmica. Iremos barriendo también la zona para ir viendo si hay algún campo energético y también con la cámara térmica. Yo usaré la cámara para ir grabándonos a ellos. Entonces, vamos a empezar ya. Sí. Bueno, vamos a empezar. Tendréis que poneros ya la cámara térmica. Vamos a preparar la cámara térmica, que es fundamental para nosotros, sobre todo en Villanueva de Jalón. Los quiero decir que si veis el vídeo, por favor verlo, porque está muy bien y además ahí lo pasemos bastante mal, en el cementerio de ese pueblo de Villanueva de Jalón, nos salió unas energías que, bueno, lo podéis ver en el vídeo. Entonces, no, esta es cámara térmica. Esta cámara térmica. Sí. Y bueno, pues es lo que estamos hablando. Cada año vamos un poquito más. Para grabar, vamos a ver, ya, apretaría. Vale, ¿la aprieto ya? Ok. Ya está grabando, o sea, contando ya. Bueno, ahora nos vamos a hacer el recorrido nosotros, por todo lo que es un poco la iglesia y todo el tema. Vale, vamos a empezar pues. Vamos a ver si descarga un poco la cámara. Ya empieza a anochecer, muy fundamental para nosotros. Y ahora sí que vamos a entrar por toda la parte del sanatorio y vamos a ver lo que sucede. Bueno, compañeros, nos vamos acercando ya al que se sanaron. Vamos poniendo la luz porque ya para entrar hacia adentro hay una oscuridad brutal. Poneros ya la luz, ya. Vamos. Bueno, José, vamos para adentro ya. Compañado, ahí detrás tuya. Vamos, sí. A ver, termina ya. Bueno, vamos a hacer un barrido. Sí. Vete ya si quieres barriendo. A ver, bueno, sobre todo dentro del edificio. Sí. Que es donde realmente está el tema importante, ¿no? Además, también si tenemos luna llena. Exactamente. Es una de las mejores noches porque este tipo de cosas suelen funcionar mucho con luna llena. De que ya sabe de estos temas, bueno, queremos compañeros, ahí es donde vamos a tener nuestro centro de operaciones dentro de un rato. Aquí pasamos por debajo de la fresquera, que supuestamente pensamos que es un depósito de cadáveres donde se ponían los cadáveres en nuestro momento. En el momento, como podéis observar... Me voy a dejar la luz encima que se le va a toda la imagen. Como podéis observar... No, no me deja de cara. Como podéis observar, esto es lo que es normalmente si no hay ningún tipo de energía. Ese color verde, ¿de acuerdo? Pero bueno, nosotros vamos y vamos a ver lo que pasa. Bueno, vamos para adentro, pues, José. Iremos a ver por las zonas de la iglesia, adentro, el interior. Cuidado aquí. Cuidado que cae ahí un agujero en el suelo. Quiero abrir un socago, ¿eh? Cuidado. ¿No podemos ver el agujero ahí? Bueno. De momento, no observo nada. Salgo, José. De momento, sí. Nada, no voy a ver contínuamente. ¿Vale? De momento, no voy a observar nada. Vamos a seguir estos pasillos, ¿eh? Sí. Llevamos aquí. Aquí, al dormitorio. Sí. ¿Ha pitado algo, no? Sí, lo ha hecho un pic. Sí, sí, ha hecho un pic. Aquí, aquí, aquí. Sí, ha hecho un pic. Sí. Atención, que estoy observando algo aquí, Miguel. Está grabando algo, ¿eh? Estoy observando aquí la cámara termita que hay en la capilla algo. No me mire para aquí porque si no lo dio. Vale, vale. Tira para allá. Tira para allá. ¿Tú, tú, tú, tú? ¿Habrá un poco o algo, eh? Hago un foco. Algún tipo de energía, sí. Sí, ya sabes que es la zona. O sea, si se pone en rojo, sí. Ahí anda la capilla. Aquí estamos en la capilla. Profanada. Podemos ver en el suelo como hay un pentagrama. Lo podemos ver. Todos podemos ver el pentagrama en el suelo. Se ha hecho magia negra. Se ha dorado el diablo aquí. Está desacramezada. Está el triste que sea. ¿Te ha quitado o qué, José? Sí. Mira, mira, mira. Que está pitando, José. A ver. ¿Está pitando? Ha pitado. Pero sigue haciendo así. Un poco, pero no demasiado fuerte. Porque podría ser que... Sí, José, a ver. Es que las energías no es la misma. No es lo que le ha pasado. Atención. ¿Hay algo ahí? Está saliendo algo. Mira, rojo. Estoy observando aquí algo ya. Algo, mira. Algo rojo y algo así. O sea, hablamos de tipo de energía. Oye, es como... Estaría viendo como una cara, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, como una cara. Una mujer. Dos mujeres. Estoy observando. ¿Dos mujeres? Dos. Míralo. Dos mujeres aquí hay. Míralas. Ah, sí. Están moviendo tú. Están moviendo. Míralas. Míralas. Observa. Lo que pasa es que son muy tenue la imagen del cuerpo. No dan calor. No tienen calor corporal para detectar el cuerpo energético. Se ve como verde, claro. No tienen cuerpo ya. Imaginémonos que no hay cuerpo, José. Ellos ya no tienen cuerpo, entonces... He visto la cara de las mujeres, ¿eh? Sí. ¿Subimos arriba o qué hacemos? Claro, vamos a subir un poquito. Arriba, José. Arriba, las habitaciones. Donde estaba... Sí. Arriba, precisamente, está donde se hacían las operaciones. Estamos subiendo lo que son las escaleras. Vamos a dirigirnos a la sala del quirófano. Sí. De momento no me sale nada. De momento no me sale nada, pero en la capilla hemos observado dos imágenes de dos mujeres mayores. Sí, exactamente. Mira aquí, atención. Ahí sale algo. Mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira, mira. Mira cómo se mueve. Mira, mira, mira. Ahí está. Mira. Qué chila. No, ya te digo que hay algo aquí. Lo raro es que no lo marque esto, tío. El campo eléctrico, no lo marque a ti, tío. Mira, mira, mira. Ahora seguimos. Estamos diciendo que yo voy el primero y esto está grabando hacia adelante. A ver, José, un poco a ver el campo. No, no se está grabando. A ver, se va bien. A ver si es que no... Es que abajo está... Mira, 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 mira. Otra, otra, otra. Miquel. Otra. Mira, mira. ¿Así? Aquí, ese es el de abajo, era el de abajo. Mira. No, era el de arriba. A ver. Vamos, vamos. Mira, mira, mira. Míralo, míralo, míralo. Ahí está, ahí está, ahí está. Míralo, míralo, míralo. Míralo, ahí está. Se está moviendo, eh. Se está moviendo. Mira, mira, ahora, ahora. Míralo, míralo, ahí está. Ahí está. Míralo. Míralo. Míralo, cachilamar que no se defina mejor la imagen. Es que la cámara se aprieta, que de ahí no se aprieta. Ah, no, se aprieta ahí. La cámara técnica está... Mira, 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 mira. Está marcando, José, está marcando. ¿Sí? Sí. Está marcando una energía aquí, míralo. Aquí, aquí mismo. Míralo, míralo, míralo cómo está marcando la energía. ¿Qué significa con la bicha esta aquí? Aquí está. Aquí está, aquí está, macho. ¿Cómo? ¿Tú marcas algo ahí? Aquí, aquí, aquí. 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 Mira, 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 mira. Es que se está moviendo de lado. Mira, se está moviendo, míralo. Mira, mira, mira lo que le pasa a José. Mira, 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 mira. Ahora, 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 ahora. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Mira, 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 mira. Míralo, José, mira el rojo. Mira, mira, mira. Totalmente. Marca, ahí. Marca, ya. Míralo, míralo, míralo. Está aquí delante de la foto. Y aquí hace frío de cojones, ¿eh? ¿No notas que está muy bajada en pedazos, acá? Aquí es donde están, en las temperaturas bajas. Está lleno de almas. Si estáis aquí, dar un golpe o una señal para que sepamos que estáis aquí. Mira, mira. No venimos a hacer ningún daño a nadie de los que están aquí. Solo hemos venido a saber de vosotros y de vuestra existencia. ¿Podéis hablar o hacer un ruido? Mira, Miguel. Sí, fíjate. No. Ha pasado por aquí. Sí, ha pasado. Es como que van a ráfaga, ¿sabes? Hay momentos en los que están y luego se van. Pero no hay duda de que están aquí. Claro que están. Es que esto hay mucho más de lo que nos parece. Porque aquí no vemos nada, pero es que aquí está todo. Sí, mira la puerta, José, ¿cómo es? ¿Ha visto? Aquí la... Ahí está. Esa es la sala de quirófano. Aquí es donde esperaba. Mira, mira. Mira la energía de aquí. Ya te digo. Mira, mira. Mira. Claro, hay mucha gente en esta sala. ¡Dannos una señal si estás aquí! ¡Pega un golpe en la puerta! Vamos a ver si darnos. Vamos a decirles que tengan algún golpe. Para que nos den la señal. Si estás aquí, da una señal. Haga un golpe. Exacto. Vete contando. Vamos, sigamos. ¿Vamos a cara a la iglesia ya, pues, o qué? Sí. Vamos a cara a la iglesia. Está claro que por aquí están fluyendo las energías. Mira, mira, mira cómo le marca. Mira cómo te marca, José. Mira cómo te marca la habitación. Mira, mira, mira aquí. Mira, mira, mira. Vamos para allá, José. Mira, mira. Mira, está como andando. Está claro. Mira cómo se mueve. Mira cómo cambian de color. Mira cómo se mueve. Claro. Mira, mira. Ha visto cómo funcionan estas cosas. José, mira, mira cómo está la de José. Mira, mira, mira. Mira la cámara térmica de José. Al máximo. Es que el que estaría aquí ahora en este momento, con amigos del grupo, veo que hay muy poca gente que... y ya teníamos que estar acostumbrados. No, bueno, bueno, es como un entusiasmo. No es nerviosismo. Es entusiasmo. Sabemos que estamos rodeados de estas energías. Lo que no hay que tener nunca es miedo. Porque si tú vienes a este sitio, sabes a lo que vienes. Si no, no vengas. ¿Sabes? Mira. Si tienes miedo y estás cagado, no vengas. Porque esto no es para personas cobardes ni gallinas. Es como el respeto. El respeto. El respeto porque venimos a ayudar y a hacer, a ver, qué podemos hacer por ellos. Por una misa o lo que sea. ¿Ya no te marca o qué? No, no. ¿Ha visto cómo se mueven, mancho? Es increíble, tío. Bueno, José, vamos a acabar ya aquí ya esta primera parte. Bueno, aquí en la capilla acabamos. Que va a llegar ya para la primera parte y ya nos... ¿Vas a entrar aquí para despedido? Quedaremos ahora en la segunda parte, en lo que es la fresquera. Antiguos depósitos de cadáveres. Mira, mira. Míralo, míralo cómo le marca, José. Mira, mira, aquí delante. Mira, mira, mira cómo le marca, José. Aquí. Madre mía, válgame Dios lo que te está marcando, José. Es que ha vuelto lo mal. Mira, se ha vuelto loco. No se ha bajado, tío. Al máximo. Mira, José, al máximo, no baja. Mira, 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 mira. Mira, 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 que se mueve aquí. Mira, que se está moviendo alguien. Se está moviendo, mira. A la izquierda, tira para la izquierda. Mira, mira. Sí, 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 me marca a mí también. Haznos un ruido o algo. Mueve algo para saber que está hacia aquí. Amigo. ¿Quién eres, por favor? Dinos cómo te llamas. No queremos hacerte daño ninguno. Solo queremos ayudar a quien se quiera dejar ayudar. Vamos a terminar ya. Bueno, compañeros, ya, José. Esta es la primera parte. Ha sido una pasada de emocionante. Nos quedamos en la segunda. Sí, y nos vemos. Bueno, amigos, hasta la próxima segunda parte. Gracias.